Escucha Tal vez puedas captar un leve atisbo de un estado inmemorial que no has olvidado del todo Tal vez sea un poco nebuloso Mas no te es totalmente desconocido Como una canción Cuyo título Olvidaste hace mucho tiempo Así como las circunstancias En las que la oíste No puedes acordarte De toda la canción Sino solo De algunas notas de la melodía Y no puedes asociarla Con ninguna persona O lugar Ni con nada en particular Pero esas pocas notas Te bastan para recordar Cuán bella era la canción Cuán maravilloso O el paraje Donde la escuchaste Y cuánto amor Sentiste Por los que allí Estaban escuchándola contigo Las notas No son nada Sin embargo Las has conservado No por ellas mismas No por ellas mismas Sino Como un dulce Hace recordatorio De lo que te haría Llorar Si recordases Cuán querido Era para ti Podrías acordarte Pero tienes miedo Pues crees Que perderías El mundo Que desde entonces Has aprendido A conocer Sin embargo Sabes Que nada En este mundo Es Ni la sombra De aquello Que tanto amaste Escucha Y mira A ver si te acuerdas De una canción Muy vieja Que sabías Hace Mucho Tiempo Y que te era Más preciada Que cualquier Otra melodía Que te hayas Enseñado A ti mismo Desde entonces Más allá Del cuerpo Del sol Y las estrellas Más allá De todo lo que ves Y sin embargo En cierta forma Familiar Para ti Hay un Arco De luz Dorada Que al Contemplarlo Se extiende Hasta volverse Un círculo Enorme Y luminoso El círculo Se llena De luz Ante tus ojos Sus bordes Desaparecen Y lo que había Dentro Deja de estar Contenido La luz Se expande Y envuelve Todo Extendiéndose Hasta el infinito Y brillando Eternamente Sin interrupciones Ni límites De ninguna Clase Dentro De ella Todo Está unido En una Continuidad Perfecta Es Imposible Imaginar Que pueda Haber algo Que no Este Dentro De ella Pues No hay Lugar Del que Esta luz Este Ausente Esta Es la Visión Del Hijo De Dios A quien Conoces Bien He aquí Lo que Ve El que Reconoce A su Padre He aquí El recuerdo De lo que Eres Una parte De ello Que contiene Todo ello Dentro De sí Y que Está tan Inequívocamente Unida A todo Como Todo Está Unido En ti Acepta La Visión Que te Puede Mostrar Esto Y no El cuerpo Te Sabes Esa Vieja Canción Y te La Sabes Muy Bien Nada Te Será Jamás Tan Querido Como Este Himno Inmemorial De Amor Que El Hijo De Dios Todavía Le Canta A su Padre Y ahora Los ciegos Pueden Ver Pues Esa Misma Canción Que Entonan En honor De su Creador Los Alaba A ellos También La Ceguera Que Inventaron No Podrá Resistir El Vibrante Recuerdo De Esta Canción Y Contemplarán La Visión Del Hijo De Dios Al Recordar Quien Es Aquel Al Que Cantan Que Es Un Milagro Si No Es De Recordar Y Hay Alguien En Quien No Se Encuentre Esta Memoria La Luz En Uno Despierta La Luz En Los Demás Y Cuando La Ves En Tu Hermano La Recuerdas Por Todos Tus 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 Amén. Amén.